Ikigai Café, vacaciones para el alma, con Ana Shoyon y Xavier Guish. Empezamos con un fragmento de El mejor lugar del mundo es aquí mismo, de Care Santos y Francesc Miralles, leído por Care Santos. Buenas noticias. Nunca olvides esto. Todo sentimiento tiene su reverso. Sentirse desgraciado es prueba de que se puede estar contento. Es una buena noticia. Cuando te encuentras solo te das cuenta de lo bien que estarías acompañado. Es una buena noticia. Tiene que dolerte algo para que valores la felicidad de que no te duele a nada. Es una buena noticia. Por eso nunca hay que temer a la tristeza ni a la soledad ni al dolor, pues son la prueba de que existen la alegría, el amor y la calma. Son buenas noticias. Vacaciones para el alma, con Francesc Miralles, Ana Shoyon y Xavier Guish. Buenos días. Vamos a saludar el mes en el que la mayoría de personas hacen vacaciones, pero el motivo de encontrarnos aquí con estos dos ángeles del mundo terapéutico es para saber cómo podemos estar de vacaciones todo el año, al menos mentalmente y espiritualmente. Se habla mucho que llega agosto y quien tiene las vacaciones quiere desconectar, quiere recuperarse, quiere cargar las pilas de la oración, pero como estos podcast también los van a escuchar en muchos otros meses, mi tema de interés aquí va a ser ver cómo podemos dar vacaciones para el alma, para la mente, para el cuerpo y sentirnos mejor. Y para ello contamos con Ana Shoyon, que es terapeuta psicocorporal, escritora, novelista y muchas cosas más, y con mi querido Xavier Guish, que tiene una biografía muy interesante que ahora vamos a explorar y que tengo el honor de haber sido su paciente. Por lo tanto, vamos a empezar por tu andadura que te llevó a este mundo de la consulta, porque creo que debe haber muy poca gente que ha sido actor cómico y luego psicólogo. Es un caso bastante particular. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué te llevó a los escenarios? ¿Por qué querías hacer reír a la gente? Bueno, no fue un propósito. Yo a los ocho años de edad salté a un escenario. Iba de las manos de mis padres en una feria del pueblo y escuché que pedían un voluntario para hacer una rifa o una cosita así. Y no sé por qué, solté la mano de mis padres y ¡yo! Y me subí al escenario con ocho años. Esa fue como mi primera tensión o atención hacia subirme a un lugar donde podía ser visto, pero yo no pensaba en nada de todo eso. Yo simplemente seguí, él me propongo, subo yo para hacer una. Y se ve que lo hice también que al día siguiente me pidieron si quería volver. A los doce años, doce, catorce, catorce años, yo estaba en el grupo del movimiento infantil y juvenil con el que yo convivía. Los jóvenes siempre nos encontrábamos en la parroquia, entonces ahí estábamos un grupo de jóvenes y nos decidimos en montar una obra de teatro, que fue El Pequeño Príncipe, Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Y ahí hice mi primer papel, hice el papel del aviador y mi colega, con el que hice muchos años teatro cómico, como tú dices, que era Miquel Murga, él hizo El Pequeño Príncipe. Y yo recuerdo que cuando acabé la representación ese día, de hecho solo hicimos una o dos representaciones, me quedé extasiado. Yo creo que volví a casa y no sabía que me he pasado. Pero no tenía ninguna euforia de ¡ay, me hemos triunfado! ¡Qué bien he hecho teatro! Sino me quedé completamente como si estuviera teniendo una experiencia interior desconocida. ¿Habías conectado con algo muy profundo? Algo, sí, pero que no lo sabía leer, ni sabía entenderlo, ni nada. Yo solo sé que estuve durante unas horas tumbado en un sofá sin saber que me he pasado. Desde entonces, me he ido subiendo los escenarios. Sin saber bien, bien por qué. Es decir, simplemente aquella experiencia fue lo suficientemente potente para que yo siguiera el camino del teatro. En ese momento, lo que me vino fue cosas de teatro. Ese teatro amateur, en ese momento, se convirtió posteriormente, después cuando yo hice el servicio militar, que entonces todavía lo teníamos que hacer, a la vuelta, con mi colega, dijimos, oye, eso que hacemos así amateur, ¿por qué no lo hacemos más profesional? Y yo seguí. Entonces, nunca me planteé, quiero ser actor, no quiero ser actor, quiero hacer radio, entonces también estaba haciendo radio. Simplemente eran cosas que iban sucediendo. Y yo seguía el curso. Y ese curso duró hasta bien, bien el año 2000, no, el año 93, que fue cuando acabaron las Olimpiadas aquí. Y después de los Juegos Olímpicos, no sé si lo recuerdas, hubo una recesión económica muy fuerte. Y a mí esa recesión me pilló de lleno. Y lo perdí todo, lo que había conseguido en el teatro, la radio, tal, lo perdí todo, me quedé sin nada. Y ahí es donde apareció el acto de la coherencia. Hoy lo puedo contar así, en ese momento no. En ese momento para mí era una crisis, y qué hago, y cómo salgo de esas, y solo se me ocurrió volver a la psicología, que de jovencito me había gustado mucho. Pero fíjate tú, que en ese momento, la coherencia me tendría que llevar a que como actor, yo estuviera trabajando o buscándome la vida como actor. Llamando a directores para ir a castings, presentándome en anuncios o en doblajes, porque tenía también habilidad para el doblaje. Y no hice nada de eso. No tenía ganas. Entonces ahí es donde apareció un acto de incoherencia. Digo, pero esto no es coherente. Y yo ahora tendría que estar haciendo eso, que es lo propio de un actor, y no tengo ganas de hacerlo. Entonces, si no tengo ganas de hacer eso, ¿de qué tengo ganas? Y ahí es donde apareció la psicología. Bueno, ¿qué es lo que de joven había sentido atracción y tal? Bueno, un poco la política, porque cuando murió Franco aquí, yo tenía 15 años, y todos éramos políticos. Pues vivimos todos el cambio social, y todos de algún modo éramos políticos. Pero había otra cosa que me llamaba mucho la atención, y por lo que la gente me decía que tenía mucha habilidad, que era por empatizar y por escuchar los problemas de la gente, y aún más, para encontrarles explicación y causas. Eso con 18 años, con 17 años. Entonces ya tenía, en ese momento, 20 y 30, ya tenía mis 30 y algo, 33 años, edad de Cristo, y ahí es donde tomé la decisión de, no, me voy a dedicar a la psicología. Y me puse a estudiar psicología. Con una edad ya respetable. Casi con 35 años. Acabé la carrera con 40 años. Eso fue extraordinario también en tu vida. Entonces, es extraordinario, porque la gente, la carrera no la hace de mayor, pero yo sí. Pues luego voy a volver a ti por un tema de uno de tus primeros libros. Antes voy con Ana. Ana es de Hungría, viene de un entorno familiar donde hay un padre director de cine y una madre con mucha habilidad para la terapia. Entonces ella creció entre esas dos influencias, el mundo artístico y el mundo terapéutico. ¿De qué manera influyeron en ti y cuándo supiste cuál podía ser tu camino? Es una buena pregunta y vuelvo a lo que acabo de decir, Javier, que desde la coherencia, hoy día lo veo mucho más claro. Cuando estaban sucediendo las cosas, nada fue muy claro. Lo que ocurrió es que el valor en mi casa estaba puesto en las artes libres, en la libertad, en expresarse artísticamente, cómo llegar a ese autoempoderamiento que yo estoy, yo soy, quién soy yo. Pero también he visto que cuando eso nos sucede y no llegas a ser reconocido o reconocida por esa expresión artística que Javier también conoce muy bien, pues estás muy triste. Hay una depresión, hay una melancolía, siempre hay esa presión de destacar porque yo soy alguien y qué pasa si no soy nadie. Entonces creo que todos estamos ahí buscando esas respuestas al final. Y yo de 16 años ya estaba muy atraída por la muerte, por las transformaciones. ¿Para qué estamos vivos aquí en ese mundo? Entonces yo escribía muchos poemas, eso me salvó la vida literalmente. Tengo miles de poemas en húngaro, que aquí, bueno, es en húngaro. Y iba escribiendo ya en ese momento. Mi padre no me dejó participar en su mundo de película. Me aparto porque justamente creo fue por así, que quería protegerme, ¿no? Porque él veía que era un mundo ingrato. Exacto. Y muy inestable, quizás. Muy inestable, muy peligroso, ¿no? En el sentido de que pueden utilizarte, es un ámbito bastante político, sobre todo en países donde como en Hungría había esa transformación, ¿no? De la Unión Soviética, también a la libertad democrática, hoy día otras cosas, ¿no? Que siempre estamos en transformación. Entonces tu padre no veía que fuera fácil que tú entraras en el mundo del cine como guionista, como cualquier cosa ahí. No, en ese momento cuando yo me interesé muchísimo, de 10 a 14 años, no. Luego ya me daba un poquito igual, pero yo me pensé un día de entrar en la carrera de actuar, ¿no? Y me di cuenta que... De actriz, persona, actriz. Sí, de actriz, que yo no sería una buena actriz, porque que alguien me dirige. Claro, no quiere ser dirigido. Eso puede ser una clave, ¿eh? Una clave, sí. Un actor debe ser dirigido, a no ser que sea Joaquín Fénix, que el otro día conocí a una persona que había trabajado con él, y dice, si tú le pones una marca a Joaquín Fénix para que entre por la izquierda, él entrará por la derecha, porque él le hace lo que le da la gana, básicamente. Sí, sí, hay un ejercicio ahí disciplinario muy fuerte. Sí, sí, que tienes que quitar la mente, yo le pongo. Eres instrumento para el director. Exacto, exacto. Y lo descubrí. ¿Tú no querías que te dijeran? No, lo descubrí en un acto teatral con un amigo de filosofía, que ya estudió filosofía. Porque ya estudió la carrera de filosofía, que luego hablaremos de eso. Sí, entonces me invitó para que sea una actriz en su acto, y me descubrí que, bueno, yo pensaba que yo podría hacerlo mejor, la dirección, y que tú no estás diciéndome la cosa correcta, ¿no? Entonces descubrí que, bueno, no, no soy buena actriz, porque no puedo ofrecer ese instrumento. Y entonces a los 16 años, lo que me fascinó, también aparte de la muerte, que descubrí un libro sobre Reiki, lo leí, y dije, ya, que se puede curar con las manos, que tenemos una energía vital que podemos transmitir, y dijo, yo quiero eso. Entonces, de los 16 a los 22, aparte de una adolescencia muy rebelde, de todo, fue también que aprendí el Reiki, también llegué al tercer nivel, a los 19 años, y iba a meditaciones, entonces estaba siempre ahí, ser de apoyo emocional, que tampoco siempre es bueno. Aprovechar una cosa que ya ha dicho, sobre actuar, ser dirigido, el miedo al escenario que tienen la mayoría de gente, tú, uno de tus primeros libros que escribiste fue de oratoria. ¿Cómo se llama ese libro? Sí, Mientras me miran. Mientras me miran, sí. Entonces, en este país yo creo que hay mucha gente que está traumada ante los actos públicos, a diferencia de Estados Unidos, donde los alumnos están acostumbrados a presentar, aquí aún vivimos de la clase magistral, y cuando trabajas en una empresa y tienes que dar un pequeño speech, pues a la gente le tiemblan las piernas. Entonces, de una manera breve, en ese libro que fue un poco fundacional y que ha sido muy comentado, ¿qué dos, tres, cuatro claves darías a una persona que tiene miedo a comunicar mal, a no estar bien, a no ir al escenario con todo lo que podría dar? Claro, yo normalmente lo resumo en cuatro cosas. Lo primero es tener algo que decir. Si no tengo nada que decir, ¿para qué voy a decir? ¿Para qué voy a hablar? Entonces, mucha gente cuando dicen, tendrán que contar eso, es que creen que no tienen nada que decir. Entonces, hay que convencerlos que lo que tienen merece la pena ser dicho. O que tienen que decirlo a su manera, encontrar la forma en que ellas lo digan, para que les parezca que lo están diciendo ellas. Porque si no, el hecho de no sé qué decir, o el miedo a quedarse en blanco, que eso ya son miedos un poco clásicos de hablar en público, atenazan mucho a la persona. Uno, tener algo que decir. Segundo, tener ganas de decirlo. Porque ahí es donde conectas tú con la intención. Y conectas con el sentido. ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí? Entonces, claro, si no tiene ningún sentido que yo esté aquí, lo hago porque me han mandado, lo hago porque es mi obligación. Entonces, no tengo oficio, no tengo habilidad, y encima no sé qué tengo que hacer aquí, eso es horroroso. Por lo tanto, esas dos cosas, esas dos claves son muy importantes. La tercera clave es ser el mensaje. De algún modo que lo que tú vengas a contar aquí sea lo que tú vives, sea lo que tú entiendes sobre eso, lo que tú has experimentado. Porque si tienes que simplemente aprenderte un guión o tener que ser muy técnico, te vas a equivocar seguro. Entonces, ser el mensaje. Si vienes a hablar de paz, estate en paz. Habla sobre tu paz. Y la última es, bueno, y luego empatiza con la gente. Intenta entender un poco el público que tienes, qué es lo que esperan de ti. La gente también se hace unas expectativas muy raras. Porque hay gente que van a pensar de mí, no van a pensar nada. ¿Sabes qué va a pensar la gente? Que no quisieran estar en tu lugar. Eso es lo que van a pensar. Y por lo tanto, te lo van a perdonar casi todo. Casi todo. Digo casi porque a veces lo haces sufrir. Pero normalmente la gente no se da cuenta. Ni que te tiemblan las manos. Ni que todos. Pero ponemos la atención en nosotros mismos. Por lo tanto, al final digo, la clave solo es una. Olvidarte de ti y olvidarte del público. Centrarte solo en el mensaje. Centrarte solo en lo que tienes que decir. Porque cuando tú subes a un escenario, eres realmente un instrumento. Puede ser un instrumento de un director. Puede ser instrumento de Dios. Puede ser instrumento simplemente de que la gente enraice con un sentido, con una escuela, con una enseñanza. Por lo tanto, no tiene ninguna importancia. Tú no tienes ninguna importancia. Y el público, pues hay de todo. No lo sabemos. O la mitad están dormidos. Exacto. O pueden no enterarse de nada. O venir también obligados. Es que no lo sabemos. Por lo tanto, hay un momento que uno tiene que olvidarse de todo eso. Y centrarse en lo único que realmente es el motivo por el que estamos ahí. ¿Qué es el mensaje? Fantástico. Muy bien explicado. Si puedo añadir algo a eso que acabas de decir, Xavier. Creo que también, cuando hablamos de la terapia, la persona de la terapeuta es insignificante. Porque somos un instrumento, tal como dices. Se trata de traer ese mensaje, o ese apoyo, o ese soporte, de que realmente ayuda a la persona a llegar donde quiere estar. Exacto. Muy bien. Vamos a hablar un poco de tu trabajo terapéutico, porque tú estás formada en muchas disciplinas. Tienes, yo diría, un foco en el trauma importante, como terapeuta psicocorporal. Por un lado, porque has aprendido y eres instructora de TRE, que es una terapia que, los que no conocéis, trabaja con el temblor humano para liberar tensiones. Y eso me interesó mucho la primera vez que me hablaste de este tema, porque los animales sí que saben liberar sus miedos, sus traumas a través del temblor. Un perrito pequeño, cuando le asusta el claxon de un camión, empieza a temblar y ves como la patita tiembla. El ser humano no tiembla de manera natural y a través de esta terapia se le enseña a hacer lo que hacen los mamíferos. ¿Por qué hemos perdido la capacidad de temblar? Es una buena pregunta. Lo que han descubierto cuando empezaron a investigar, ¿qué es eso temblor? Es un temblor neurogénico, eso es su nombre oficial. Hay varios temblores que pueden aparecer en el cuerpo dependiente de su origen. Eso es un temblor neurogénico, que significa que es una descarga natural del sistema nervioso humano, mamífero y de los pájaros también. Lo que ocurre con la socialización del ser humano, que empezamos a aprender a reprimir las emociones, las reacciones físicas, reacciones corporales, que no tiembla la boca cuando como niño tengo que leer, por ejemplo, en la clase, o que no me ve la mami que tengo lágrimas cuando acabo de darme una paliza, hablando de las traumas. Entonces, lo que aprendemos es reprimir y volver más pequeño para que no me vean. Y en muchas culturas, donde había un gobierno más dictatórico, como en el socialismo, en el comunismo, en la Unión Soviética, como en la época aquí de Franco en España, pues todos los cuerpos, hablando fisiológicamente del cuerpo, aprenden de no destacar, de no ser distinto que todo lo que me está acompañando desde el entorno, porque si destaco, eso sí que puede ser peligroso. Entonces, el sistema nervioso, esa parte que se gobierna por sí mismo, aprende cosas en la niñez, y aunque en la adultez ya no necesitamos, sigue ese mismo camino y ese mismo patrón, porque eso es lo que le salvó la vida en un momento dado en el pasado. Y el temblor neurogénico, en esa técnica de TR, ejercicios para liberar tensiones, estrés y traumas, lo que enseño a mis clientes, en grupos o para personas, cómo reconectar con esa respuesta natural del cuerpo humano. Porque los niños tiemblan también, no solo los perritos. Cuando un niño queda asustado o que tiene una tristeza profunda y está llorando, está con un llanto, está temblando también. Si nosotros un día somos tan tristes y tan tocadas que dejamos que un llanto se libera, pues también estamos temblando con todo eso. Hay una pulsación de la vida, como la inhalación y la exhalación, que quiere volver, que quiere regularse. Y eso es la palabra clave aquí. ¿Cómo podemos invitar el cuerpo que reconecta con una descarga natural de la tensión, que fisiológicamente ayuda a descargar cortisorio y adrenalina, que nos llevan siempre mucho arriba de respuesta a lucha huida, cómo puedo ofrecer espacio y cómo puedo controlarlo algo que aparentemente es incontrolable? Y eso se aprende con las técnicas del TRE. Exacto. Quiero hablar contigo de terapias, de dos temas. Ahora hay un psiquiatra que se ha hecho muy famoso en todo el mundo, se llama Stutz. No sé si tú has podido ver su documental. Sí, sí, he visto el documental, sí. Muy revolucionario. Sí, entonces nos plantea dos miradas terapéuticas diferentes, quería saber tu opinión. Él dice, la manera en que está orientada la mayoría de terapias es absurda, porque los amigos que son imbéciles te dan consejo que tú no has pedido cuando tú estás explicando. Y el psiquiatra, el psicólogo al que tú pagas te da el silencio. Él dice, tendría que ser al revés, el amigo escuchar y el terapeuta a quien pagas darte algún consejo práctico. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, claro, el mundo de la terapia ha cambiado mucho y está en continua transformación. Soy incapaz de decir, esto es lo bueno. Jung decía, si lo recuerdo bien, decía, si usted se mete en el zapato y otra persona se dará cuenta que no encaja. Entonces, no hay un zapato que le vaya bien a todo el mundo. Por lo tanto, no hay una terapia que le vaya bien a todo el mundo. Ni hay un consejo que le vaya bien a todo el mundo, ni hay una frase bonita que le vaya bien a todo el mundo. Entonces, claro, como entramos en el campo de la subjetividad y de la experiencia personal y la fenomenología de cada uno, es muy difícil decir, esto le va bien a uno. Mira, a uno un consejo le va muy bien, a otro no. Hay uno que el trabajo en el cuerpo le va muy bien y en cambio el trabajo con la mente no le va nada bien. Y al revés, hay gente que si no trabajas la mente, el cuerpo a él no le sirve. Por lo tanto, es muy difícil hacer definiciones genéricas. Y yo creo que eso es el campo de experiencia de cada uno, donde puede contar, yo tengo pacientes que veo que cuando tienen que trabajar el tema cuerpo, que es donde yo domino menos, pues yo soy el primero que les digo, tienes que ir a trabajar tema cuerpo, pero yo no lo puedo trabajar contigo. Entonces, me apoyo con personas como Ana, que saben y que pueden manejar eso. Y al revés, cuando son personas que necesitan un acompañamiento de discernimiento mental, o necesitan ese consejo, o necesitan lo que yo digo... Que tú dices, haz lo que te digo, coño. Exacto. Haz lo que te digo, coño. ¿Por qué? Porque es una sabiduría de vida. Entonces, la sabiduría de vida es algo que uno alcanza en su madurez. Entonces, yo me siento hoy más capaz de hacer eso. Entonces, una sesión conmigo, que tú la has vivido, sabes que incluye muchas... Haz esto. Muchas visiones de sabiduría. Y mucha conversación. A dos bandas. A dos bandas. ¿Por qué? Porque al final es que te des cuenta, que te vayas dando cuenta un poco de cómo funcionas, y sobre todo ayudarte a descubrir tus resistencias. ¿A qué me estoy resistiendo? Porque detrás de toda resistencia hay un deseo. Entonces, yo tengo que descubrir por ahí, no solo el deseo, sino la resistencia. Ahí vamos. Y nuestro amigo Alex Rovira me decía hace muchos años que un terapeuta solo tiene que hacer dos cosas. Descubrir el deseo del paciente y darle permiso para que lo haga. ¿Cómo se da permiso a una persona que se está boicoteando? Pues ahí descubriendo la resistencia. Y sobre todo, encontrando la unión que existe entre resistencia y deseo. Porque no es solo lo uno o lo otro. Imagínate que yo tengo el deseo, en realidad, de vivir en la selva y hacer algo totalmente distinto de lo que estoy haciendo. Exacto. ¿Dónde está la resistencia? En que eso te va a llevar a que tengas que dejar cosas que a lo mejor no quieres dejar. Entonces, tenemos que trabajar las dos cosas. Oye, ¿a qué te está resistiendo sobre tu deseo? Y ese deseo, ¿qué resistencia a la vez está despertando? Es un juego entre el deseo y la resistencia. Y cuando lo descubres, puedes llegar a decir, ah, hombre, es que también valoro mucho la comodidad, o valoro mucho el tener a alguien a mi lado. Bueno, pero entonces la selva, lo que te habías imaginado, a lo mejor no es ese el camino. Entonces, ¿cómo vas encontrando el ajuste entre lo posible y lo necesario? Entonces, ese ajuste entre lo posible y lo necesario es el juego entre el deseo y la resistencia. Muy bien. Ahora voy con Ana. Del TRE, pasamos al Compassionate Inquiry, que en español se llama... Indagación compasiva. Indagación compasiva. Ana Shoyom es alumna directa de Gabor Mate, que se ha convertido en un médico muy famoso en todo el mundo por dos motivos, por el documental The Wisdom of Trauma y por su conversación con el príncipe Harry, que fue seguida por millones de personas, las que pudieron suscribirse a esa charla, y por un libro que ahora se ha publicado en España que se llama El mito de la normalidad, donde viene a decir que lo normal en una sociedad enferma es sentirse mal y tener algún tipo de trastorno mental incluso. Entonces, te preguntaría, Ana, tú ya estás diplomada, ya estás trabajando, ¿qué es lo más importante que os enseña Gabor Mate con su método para tratar con un paciente que tiene una situación traumática que queremos desbloquear? Bueno, siempre cuando hablamos de traumas es un paisaje muy complejo, ¿no? Porque lo que dice Gabor Mate, lo que dice el creador del Somatic Experiencing, Peter Levine, que el trauma no es el evento lo que te pasó, sino la respuesta que tú has desarrollado al frente de ese evento, ¿no? Y ahí vienen las resistencias, lo que acabo de mencionar, Xavier. Entonces, lo que hace ese método psicosomático es incluir también el cuerpo en el momento presente, incluir las emociones en el momento presente, incluir las resistencias en el momento presente, porque cuando vinculamos, que ya estamos vinculados con el cuerpo, pero no nos damos cuenta, ¿no? Porque muchas veces la resistencia a sentir en su totalidad un evento traumático que puede ocurrir en la niñez y que nuestro cuerpo, nuestra mente, el cerebro no está lo suficientemente desarrollado para sentir, entonces, sea como sea, pero lo dejamos, ¿no? Aparte, o lo ponga en una parte del cuerpo porque ahí estará bien, o me disoció, o hay varias respuestas, ¿no? Que podemos desarrollar. Entonces, cuando una persona se da cuenta que hay un patrón que ya no le sirve en la vida o que no sabe, por ejemplo, que un síntoma física porque está presente en su vida, o también con el acompañamiento de psicólogos, ¿no? La ansiedad, cómo está, de qué forma, en qué situaciones se presenta más, pues ahí en un entorno relacional, terapéutico, sí que se puede indagar porque mayormente esos traumas se han ocurrido en una relación y nos podemos sanar en una relación. Por ejemplo, imagina que viene un paciente que ha tenido una relación muy traumática con un padre, con una madre, que han habido abusos de algún tipo o que ha habido descuido o que ha habido silencio y esta persona quizás tú puedes intuir que va por ahí. Entonces, ¿cuál es el camino con el que vais a poder desbloquear todo eso? El camino elige el paciente. Es el único camino que existe porque yo no puedo indagar en ninguna dirección a donde no quiere ir. Entonces, mi trabajo es crear la posibilidad que la clienta diga, sí, quiero indagar, porque sé que ahí está mi resistencia y justamente vamos a hacer unos ejercicios más tarde donde yo voy a incluir esa resistencia. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos identificar en el cuerpo esa resistencia? Porque es una parte muy importante. Muchas veces no damos cuenta que los pensamientos, las actividades mentales están involucrados o acompañados con sensaciones físicas. Entonces, por ejemplo, si estoy pensando que la relación que tuve mi padre ha sido muy dolorosa, pues habrá algo en el cuerpo que está en resonancia con ese pensamiento. Igual me cierra el boca del estómago, igual tengo dolor en la espalda. Aunque hayan pasado 40, 50 años el trauma, puedes seguir en el cuerpo. Exacto, porque para el cuerpo todo es y todo existe en el momento presente. No hay el tiempo. Muy bien, pues en esta fase final de la charla, que luego vamos a hacer unos ejercicios, ya que este capítulo de nuestro podcast se llama Vacaciones para el alma, yo creo que todos observamos que hay mucha gente que se machaca mentalmente por lo que pasó, por lo que podría pasar, porque nos aceptan. ¿Qué consejos darías para las personas que no tienen paz mental y que necesitan descansar y hacer un clic hacia una forma de pensar y de vivir más agradable? Lo primero que se me ocurre, que lo más simple, es salir de la mente a través de los dos espacios o tres que se puede salir. Lo primero es el cuerpo. ¿Salir de la mente a través del cuerpo? Claro. ¿Cómo se hace eso? La respiración. La respiración. La respiración, darle movimiento, darle fluidez, estar en movimiento. La segunda es la actividad. Salir de la mente a través de la actividad. cuando estamos fluyendo con algo que nos gusta, nos olvidamos ya de la mente. Es lo que Bolinches dice, terapia ocupacional. Exacto. Ocúpate. Ocúpate porque entonces ya no estás en tu mente y por lo tanto ya no... Y la tercera cosa es, bueno, si no puedo evitar ninguno, no puedo hacer nada, no puedo estar en movimiento, no puedo estar en el cuerpo, no puedo estar ocupándome de nada, entonces dirige tu pensamiento siempre a lo que está sucediendo ahora o lo que puede suceder inmediatamente que tienes que resolver. Te voy a encontrar una solución para algo. pero no dediques tiempo a darle vueltas, a intentar indagar solo mentalmente en algún aspecto que ha quedado que siempre estás dando vueltas porque eso sí que no sirve para nada. Es decir, puestos a pensar, puestos a utilizar el pensamiento que esté dirigido a lo que ahora sucede o a lo inmediato que tengo que resolver. Por lo tanto, es como poner mi mente al servicio de la creatividad o al servicio de lo que ahora estoy viviendo y nada más. Entonces, esa conciencia plena en lo que ahora sucede, en darme cuenta y sobre todo en poner mi mente al servicio de lo que es creativo, de lo que es voy a crear lo que ahora quiero que suceda. Por lo tanto, estoy creando, no estoy en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la mente por principio siempre se va a ir al pasado. Siempre. No al futuro, al pasado. No, al pasado. ¿Por qué se va al pasado? Porque está ya todo metido ahí en la mente. Es decir, mi cerebro ha ido metiendo mucha información. Entonces, cuando paro, cuando no estoy haciendo nada, mi mente se me mete lo viejo. Abre cajones. Abre cajones. Entonces, lo que tengo guardado, lo que ahora me acuerdo, lo que he vivido, lo que viví. Entonces, me empiezan a aparecer los automatismos, que son las viejas programaciones que tengo ahí metido todo en mi mente. Entonces, estoy dándole vueltas y vueltas a lo de siempre. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy dando vueltas a lo de siempre, tengo que decirme, estoy en el pasado. Entonces, vuelve al presente para mirar hacia el futuro. Pero, sobre todo, no vuelvas al pasado. Pero mucha gente utiliza el pasado ¿para qué? Tú has dicho, hay gente que se machaca. Entonces, el machaque tiene que ver con dos cosas. Seguramente, con muchas más. Sobre todo, con dos cosas. Una, programaciones que yo tengo de mi conciencia moral, que significa la voz de los otros en mí. La culpa. La voz de los otros en mí. Papá, mamá, mis entornos, las personas que influyen en mi vida. Entonces, mi conciencia moral me está hablando todo el día. Esto no lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal, esto tendría que ser de otra manera, es que sigues haciendo tal. Y esa vocecita que me habla siempre son los otros en mí. Pepito Grillo. Pepito Grillo. Y la segunda es la culpa. Lo que tú has dicho, la culpa. ¿Por qué? Porque como no puedo resolver la culpa de ningún modo, porque no puedo ahora volver atrás, sí puedo hacer una cosa, seguirme machacando. Entonces, es como una forma de expiar la culpa. Y me voy quitando culpa a base de machacarme. Pero en lugar de quitarla, lo que hago es poner todavía más. Por lo tanto, lo que intento hacer es lo contrario a lo que realmente quiero hacer. Muy bien. Y cerraré con Ana entre sus libros que hay neco café traducido a muchos idiomas, pero tuvo un primer libro en español que es Pequeño curso de magia cotidiana que se hablaba de rituales diarios para el bienestar. Entonces, como Ana, ¿cuáles serían dos, tres, cuatro rituales que tú haces todos los días y que te hacen sentir bien, que te hacen sentir de vacaciones con tu alma? Me gusta tomar una ducha por la mañana que por el verano es súper bueno también porque ya empezas todo como despegado, fresquita. me gusta dedicar en cada día como mínimo 20, 30 minutos a lo que me da la gana. Que puede ser de yoga, de meditación o mirar el teléfono, pero esos 30 minutos, ¿no? O dibujar o escribir algo que realmente me llena de esa posibilidad que yo decido ahora con estos 30 minutos a qué voy a utilizarlo sin que tenga utilidad. No necesita llegar a ningún lugar, ¿no? Eso es como tomar 30 minutos de estar presente conmigo misma, acompañarme en lo que hay porque es la fuerza de la presencia que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Y a llegar a casa sin machacarme, ¿no? Por todos los momentos para conectar un poquito de lo que estuvisteis hablando. Luego, el tercero sería de crear como lagunas de tiempo con los amigos o con las parejas, con los familiares para disfrutar de estar juntos, ¿no? Sin diario, sin escenario, sin tener que llegar a ningún parte, ¿no? De realmente gozar del acompañamiento de la otra persona. Tener pequeños oasis de tiempo a lo largo del día. Sí, a lo largo del día con quien sea. Y luego con... Tercero sería de intentar de no ir a dormir con enfado. No siempre es posible porque a veces tenemos muchas cosas en la cabeza, pero sí, se puede resolver algo, lo que he notado que no iba muy bien ese día, pues siempre intento hacer el primer paso. No siempre es posible, pero al menos a mí eso me resulta bien. Se apunta en una libreta el problema que hay y se deja dormir el problema y nos vamos a la cama y descargarlos. Quitar de la cabeza al menos. Quitar de la cabeza y ponerlo en otro sitio. Incluso grabar un mensaje si hace falta, ¿no? Exacto. O escribir mensajes que no vas a enviar, no necesitas enviarlo, pero al menos las he expresado. Como la carta al padre de Franz Kafka, que era una carta como de 100 páginas que nunca llegó a su destinatario. Creo que ahora a Xavier, a Ana, nos va a poner en movimiento a ti y a mí. Entonces, como quiero adoptar un poquito de lo que estuvimos hablando porque pienso que también a los que nos están escuchando les va a gustar, voy a conectar con el movimiento con algo que empezamos tentado. ¿De acuerdo? Y gracias por acompañarme en ello. También gracias por acompañarnos con esa práctica. Pues, puedes tomar un asiento como un poco más descansado, relajado los pies, piernas, con la columna recta y por favor identifica en tu propio cuerpo a través de la respiración, de tomar aire, cualquier punto de estrés. Un lugar donde notas que aquí no está relajado mi cuerpo. y ese lugar vamos a nombrar resistencia. Puedes tomar el aire, puedes acompañarlo también, puedes poner tu atención a las fosas nasales, a la garganta, o a la diafragma, a la barriga. ¿Y te lo decimos? Puedes guardar para ti, gracias. Sí, podéis guardar para vosotros. Los que nos estáis viendo podéis hacer el mismo ejercicio, quizás, ¿no? Exacto. Respirar, poner la tensión en las fosas nasales y observar si la tensión se acumula en algún lugar de nuestro cuerpo. Exacto. Y a esa acumulación de tensión denominamos resistencia en ese momento. Y cuando lo tienes, si necesitas más tiempo, puedes parar ese podcast y ofrecerte tanto tiempo que necesitas, pero si lo tienes, haz una pregunta, por favor, a esa acumulación de tensión. ¿A qué estás resistiendo? Vale. Entonces, identifico el lugar donde hay la tensión y me pregunto y Xavier se pregunta y quienes nos ven se pregunta ¿a qué me estoy resistiendo ahora mismo que me genera tanta tensión? Casi. Preguntas en ti mismo ese lugar de tensión como si fuera una parte con quien estás conversando dentro de ti mismo, ¿a qué estás resistiendo? ¿a qué me estoy resistiendo? Exacto. Y ofrece tiempo para escuchar la respuesta. Cada cual que llegue a su propia respuesta. Y respira en ese mismo inhalando dejando que la respuesta se haga consciente en tu mente. la primera cosa que estás pensando está bien. Muy bien. Lo primero que viene a la mente sería quizás la respuesta más intuitiva. Exacto. Exacto. Muy bien. Y luego la segunda pregunta a esa misma parte en tu cuerpo que ya sabes que está resistiendo algo, ya sabes qué es esa cosa, ¿qué necesitas de mí? Le pregunto a mi tensión en el cuerpo ¿qué necesitas de mí para resolver esta situación? Solamente ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Exacto. Y nos damos la respuesta. Escuchas la respuesta sumergiendo de esa parte del cuerpo. Y la parte de movimiento con que vamos a conectar eso viene de una psicóloga estadounidense que se llama Amy Cuddy que trabaja mucho con la postura y que nos enseña que hay posturas de de energía baja posturas que son encerradas o de la víctima ¿no? Así y hay posturas que nos llenan de energía y esas posturas también ayudan a bajar la tensión de cortisol y adrenalina y vamos a ponernos poner nuestro cuerpo en esas posturas ahora. Muy bien. Hay quien nos está viendo pero hay quien nos está escuchando por lo tanto vamos a explicar esas posturas. Exacto. Porque hay quien solo lo oye. Exacto. Gracias por acordarme de eso. lo que hacemos es nos ponemos de pie y vamos a poner los pies planos las rodillas relajadas y los pies separamos a la anchura de los hombros más o menos así como una posición de montaña y los manos van a ir hacia arriba como en un V así como celebrando algo ¿no? hacia la altura y así estirándote así estamos trabajando mucha parte de la musculatura también y vamos a respirar en esa postura y si hay alguien aquí en sus brazos no le habilitan esa postura puede poner las manos a la cadera relajándose el cuerpo está como abierto representando coraje ¿cómo estáis sintiendo ahora? Mucho mejor más más en en un sentido de celebración de euforia ¿tú Xavier cómo te sientes? Bien hombre lo que tenías está aflojando ¿eh? Sí O sea la resistencia está bajando está bajando está aflojando Muy fantástico pues eso si uno se hace por dos minutos incluido antes de una entrevista antes de una reunión muy estresante le va a ayudar a regularse y encontrarse en un mejor estado mental Muy bien Muchas gracias pues recomendamos esta práctica de dos minutos en cualquier situación de tensión y os deseamos unas felices vacaciones para el alma muchas gracias Y ahora hablamos de libros de escritura Este mes os voy a recomendar un libro solo apto para los que leen en inglés El título es ambivalente porque se llama Amoral Man todo junto y eso puede significar según la división mental que hagamos un hombre moral o un hombre amoral inmoral El autor es alguien muy particular es Derek Del Gaudio que es un mentalista y mago que se ha hecho famoso en Nueva York por un espectáculo en el cual la magia iba en torno a la identidad y al storytelling también y hay un poco de ingrediente de historias de terror pero en este espectáculo los participantes porque son algo más que espectadores pasan primero por una pared donde tienen que elegir una tarjeta donde va poniendo I am I am I am yo soy y tú eliges un adjetivo que crees que te define como por ejemplo yo soy curioso yo soy emprendedor yo soy un lío lleno de dudas etcétera entonces cada espectador coge su tarjeta se la guarda en este espectáculo pasan muchas cosas y al final pues el número sin ser muy spoiler porque ya lo veréis por donde va todo esto Derek Del Gaudio va a caminar entre las butacas y va a adivinar qué identidad ha elegido cada uno porque él dice que no hay magia mayor que decidir quién quieres ser y transformarte en alguien distinto por lo tanto si no leéis inglés os recomiendo que veáis la película que en español se llama En sí mismo y es un documental que recoge simplemente una función de este espectáculo en el libro que podéis leer los que son duchos en el inglés de hecho Del Gaudio no nos habla ni siquiera de su época como mago sino que él empezó haciendo juegos de manos trabajando en una tienda de magia y el propietario de esta tienda le recomendaba que empezara a actuar pero él tenía como mucho reparo en hacer un espectáculo luego os contaré por qué y se metió en el mundo de las partidas de póker trabajando para casinos y haciendo algunas trampas para la banca y esto es lo que explica aquí que al final de su experiencia muy peligrosa en lugares en Las Vegas donde podrían haber pasado muchas cosas él decide que en realidad nunca había querido ser un mago porque no le gusta engañar a los demás pero al final toma una decisión que va a cambiar su vida es ¿está justificado engañar a los demás si es para contar una verdad? y es lo que hace en este documental que veréis en sí mismo y por qué os hablo de Amor al Man de Derek Del Gaudio de este espectáculo porque muchos pensáis que es difícil escribir que es difícil completar el primer libro y aquí quien nos da una clave será otro autor mucho más pragmático que este que es James Clear que en Hábitos Atómicos que podemos ver aquí nos dice no se trata de que tú escribas dos páginas al día que te propongas llegar de aquí tres meses a cien páginas sino que se trata de ver en quién te quieres convertir como diría Derek Del Gaudio tú te tienes que repetir cada día soy escritor y ya soy un escritor ya me he convertido en escritor y por lo tanto actúo como escritor leo con la mirada de un escritor voy a las librerías con la curiosidad de un escritor acudo a conferencias escribo tomo notas y estoy todo el día en ese universo por lo tanto decide en quién te quieres convertir que esa es la mayor magia tal como nos dice este mago de Nueva York y una vez has decidido que ya eres escritor compórtate como tal y las páginas saldrán solas nos vemos el próximo día uno con más recomendaciones consejos conversaciones música lecturas gracias por estar aquí terminamos terminamos con la canción pulsaciones interpretada por Javier Ruescas y la banda Nicosia Bajo mi cristal te siento brillar en tus manos cien mil cielos que hay más allá en la oscuridad creo despertar pulsaciones son latidos otra vez más dentro son gritos de libertad cuando tú estás tiembla nuestro universo dual a ti real quiero acariciar tu nombre irreal escribirte naufragando hasta el final dentro son gritos de libertad cuando tú estás tiembla nuestro universo dual a ti real gracias por escucharnos Ikigai Café volverá el día uno del próximo mes Música 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 Amén. Amén.